¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a plantar césped en el jardín. Vamos a ver qué técnica utilizo para plantar césped y que sea lo más uniformemente posible parejo. Lo primero que tenemos que hacer es anivelar y saber cómo están las distintas alturas. Vamos a utilizar unas estacas de madera que las cortamos de unos palets viejos en este caso. Las cuales las vamos a distribuir en todo el perímetro de nuestro terreno. Y también colocaremos algunas estacas centrales. Luego con una manguera vamos a tomar los niveles. De esa manera vamos a saber exactamente cómo están las distintas alturas en los distintos sectores. En una de las estacas vamos a tomar una medida aleatoria. En este caso son 30 centímetros. El cual vamos a marcar y va a ser nuestro punto de partida para anivelar. El alambre lo utilizamos para sujetar la manguera y poder trabajar solos y tranquilos. Con un dedo tapamos el extremo de la manguera para que no se rebalse. Nos vamos a la estaca más cercana y fijamos nuevamente nuestra manguera. Nos dirigimos a la primera estaca y ponemos subiendo y bajando la manguera el nivel de agua en la marca que nosotros hicimos. Volvemos al otro extremo de la manguera y donde esté el nivel de agua va a ser exactamente a la misma altura de la primera marca que hicimos. Debemos repetir este proceso en cada una de las estacas. De esa manera tendremos un nivel constante, marcado por una línea en todas nuestras estacas, en todo el perímetro de nuestro terreno. Ya una vez todas las estacas marcadas, simplemente con una cinta métrica medimos desde la marca que hicimos al piso y vamos a saber las elevaciones que tiene nuestro terreno en distintos sectores. En cada una de las marcas activa un alambre galvanizado porque va a llevar tiempo y la lluvia lo puede borrar la tinta del fibrón. Procedemos tirando una tanza desde el nivel que nosotros consideramos y procedemos a alinear nuestras reglas para empezar a llenar con tierra negra. Para emparejar la tierra a los niveles de nuestras reglas utilicé una especie de anivelador, le diría yo, que fabriqué con una estructural y unas planchuelas. De esta manera me cercioro y me aseguro de que la tierra quede absolutamente a nivel en todas las opciones en las que vamos a trabajar. De manera artesanal tratamos de ser lo más uniformes. El siguiente paso es al momento de tirar las semillas sobre la tierra. El siguiente paso es generar una capa de 4 o 5 milímetros sobre las semillas y que sea lo más uniformemente posible. Como vieron en la imagen yo giré el artefacto y ahora les voy a mostrar cuál es la función. El siguiente paso es generar una capa de 4 o 5 milímetros sobre las semillas y que sea lo más uniforme. Cuando desparramamos la tierra, la primera pasada la hago de este lado dejando la tierra unos 4 milímetros más abajo que las guías. Después doy vuelta al rastrillo, siembro la semilla, pongo la tierra, doy vuelta a este emparejador de esta regla y paso ya al ras de las dos guías. Entonces tapamos las semillas con estos 4 milímetros de espesor de tierra. ¡Gracias! 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 Al momento de tapar la semilla debemos avanzar con nuestro rastrillo, con nuestra regla. Cuando vemos que no estamos por quedar sin tierra debemos frenar y agregarle un poco más. Cada vez que terminamos de sembrar las semillas y de emparejar las superficies tapándolas, vamos a tirarle un poco de agua para que el viento no nos vuele la tierra. Estamos utilizando un sistema de riego semiautomático casero. Hay un video de este que se lo dejo en la descripción. ¡Gracias! Hay sectores en los cuales debemos recurrir un poco al toque artístico y lo debemos hacer más a mano, pero en este caso nos ayudamos con un nivel de burbuja. Debemos regar constantemente en nuestro jardín, prácticamente diría que tiene que estar constantemente húmedo la superficie. Debemos tirarle la cantidad de agua necesaria para superar esa capa de 5 milímetros que le dejamos de tierra sobre la semilla. Al día número 8, más o menos, empezaron a asomar los primeros brotes del césped y se fue repitiendo en las distintas franjas de tierra que fuimos sembrando. ¡Gracias! 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 Gracias.